Música Mañana trataré de tener la misma sonrisa La misma actitud pese a lo que escriba Espero que fijas no verme Si mi mente hierve ante papeles Buscando ser más fuerte, sacando todo lo endeble Jamás esperes que escriba bonito Si la realidad es cruda sobre el mundo en el que habito Vomito frases como hábito, no es placido Si el amor en mi está encerrado en áticos Árticos donde solo se mueren Donde no existe el querer y los trausentes son seres inertes No creo que interese saber más de mi Si al pasar el tiempo todos vamos para el mismo fin Una muerte asegurada, almas más marcadas Otras en infierno yacen masticadas Y tu vives por ti o vives para otros El mayor miedo del humano es quedarse solo Tomar decisiones es una opción Evidente bien o mal para jamás acabar muerto en un cajón Relato una historia real, algo subnormal Donde un animal me come Trato de soportar la supremacía La manía de alguien que ansía lo que tú posees Desde que entrené no me dejé y me alejé Del cambio mundial tanto como pude Mi fe se funde y mi esperanza danza en llamas Sueño con tener lo que he soñado cada día por la mañana Y he llorado al pensar que no podré Que quedaré quedando como empecé Que pasaré por el haber, no es el haber, es el octubre El sol de ayer, el mismo octubre Y no hay abrazos de costumbre No los extraño porque al fin nunca los tuve Y deduje que importar lo que pasara poco Caminar solo y no dejarme arrastrar por otros Porque me respeto Y cada frase mía es un eco que se lleva el viento Un grito a la injusticia que se vive en el momento Quieto, espera porque lo haces Porque así no me calcomen esas ansias de matarte Quieres que te hable de algo sano Vamos, cambia este mundo Pides una sonrisa sincera y se te apaga el mundo Brusco, tosco, rudo como sea Brutal como un misil que tu cerebro estropea Y empezarás a pensar lo que tú pudieras hacer Todo lo que quisieras Tienes tarea, tienes que hacerla La fuente de estudio siempre la mejor escuela Si titubeas fuera de escena Más sabes que puedes intentarlo de cualquier manera Sigue la estela de este mundo dejando secuelas Aunque duela dejaré mi huella pese a mi destreza Salir del fango mi tarea está escrita Y no quedarme con el sueño de algún día Sarcástica agonía no es fantasía Si por calle se arrastra una actitud sombría Fuera de tono, corto partes y vuelvo a nacer El niño de ayer, el niño haciéndose hombre al amanecer ¿Y qué recibo si mi mente está deforme y el corazón corrompido? Pide, pido, si regalo una sonrisa Y en la carrera de la vida la verdad no tengo prisa Me discriminas, que mi rap no brilla Porque no imita No te has percatado que la gente habla de ti a tus costillas Sea por naturaleza, odian al serio tipo que expresa Verdad es pa' que les duela Pa' que decir que no me quemo en el pecado Como están todos, como les va ¿Qué puedo hacer por ustedes si no saben nada? Y tengo que marcar otra pisada en mi camino al andar El niño de mamá, porque nadie lo desfalca Nadie discute esto cierto como la calaca Hablo palabras una tras otra Mi mente huele otra galaxia por voluntad propia Oiga disculpe señor, será mejor que apague esto Si me trata como un loco y no consigue descifrar mis textos La decisión está tomada Vida sobre el texto cuando no consigo nada Palabra tras palabra sigo sin encontrarme El mantenimiento al alma porque rap llevo en la sangre La decisión está tomada Vida sobre el texto cuando no consigo nada Palabra tras palabra sigo sin encontrarme El mantenimiento al alma porque rap llevo en la sangre La decisión está tomada La decisión está tomada